Hola a todos y bienvenidos, bienvenidos a un video muy diferente en mi canal Como ya lo habrán visto en el titulo, hoy voy a estar literalmente fabricando triggers, fabricando sonidos Para relajarte y para hacerte dormir Supongo que te estarás preguntando como voy a hacer eso Y bueno, tengo en esta mesa que está al frente mío un montón de cosas que voy a utilizar para fabricarlos Pero la verdad es que no sé qué voy a hacer, o sea, quiero que sea un proceso como más improvisado Y que los sonidos, o sea, los triggers vayan desarrollándose a medida que va pasando el video Entonces les voy a mostrar todo lo que tengo acá Y vamos a ver qué cositas salen Espero que les guste mucho este tipo de video Y si quisieran ver más videos así, déjenmelo acá abajo en los comentarios Entonces tenemos este rollo de papel Tenemos marcadores por supuesto Y mi cosito de gatito Que amo Perpetuto por acá Tenemos este cosito de vidrio Con tapa ¿Qué más hay? Bueno Tenemos No se confundan Esto no es lo que creen que es Esto es glitter O brillantina Escarcha No sé cómo lo conozcan Y estas son unas frutitas Y esto es más que todo como para decoración de los triggers Ok Tenemos un slime Que lo traje pensando en algo Ya después van a ver que Tenemos también Un empaque De huevos Vacío Hay por acá Hay por acá también Un poco de papel Film Tenemos Papel Aluminio Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos una bolsa Plástica Y bueno Agua Acá tenemos Agüita Tenemos Ah me faltan dos cosas Arroz Y tenemos Bueno Unas tijeras Muy importantes Y la cinta Nanotape Nanotape Traje eso también Pero la verdad No creo que lo usé Porque esto es como para Hacer manentadas Hacer pulsitas Y quiero ir a usarlo Para eso Entonces Creo que esto lo dejaré a un lado Y si de pronto En algún momento digo No Es que necesito algo de ahí Pues lo agarro Pero por el momento No lo vamos a usar Y bueno Yo la verdad Yo la verdad que no sé Ni cómo empezar Pero agarramos cualquier cosa Y bueno Y vamos tratando de que Genere el mejor sonido posible Entonces acá tenemos Entonces acá tenemos La cosita De huevos Yo Pues a mí se me ocurre con esto Agarrar Dos de estos En Recipientes chiquitos Y pegarlos O sea Hacer como Un huevito Con Con eso O sea Como la forma De un huevito Entonces Vamos a cortar De acá Ok Ya lo separamos Y voy a tratar De cortar Por Esta línea De acá A ver Cómo me sale Voy a sacar ahora Este pedacito De acá Me siento como De vuelta en el colegio Hace mucho tiempo Que no No hacía Estas manualidades Ahí No pasa nada Se rompió acá Un poquitito Pero pues esta parte La voy a quitar Igual Si no habían entendido Bien mi idea Yo pensaba En pegar esto así Siento como La formita De un huevo Voy a sacar esta parte De acá De acá Se va a ver Nada más Bien pegadito Ok Ok Y ahí Ya lo podemos Cerrar un poquito Mejor O sea La idea Tampoco es que quede Como súper Perfecto Porque digamos Estos dos agujeros Siempre van a quedar Haga lo que haga Y Podemos Ponerle Algo por dentro Vamos a ver Qué puede ser De todo lo que haga Acá Porque es que Este tapping Me encanta Espero mezclar Este tapping Con algo así Aquí le podemos Poner Será que Los pedacitos Que le corté A ver Cómo sonaría No está mal Te voy a poner Todos A ver Uy Me gusta Sí me gusta Ok Este Lo voy a cerrar Así Esta cinta Es Bien Bien fuerte Así que Hay que tener cuidado Donde se pega Porque No la despegas Nadie Es que ¿Saben yo qué creo? Que yo Voy a traer Otras tijeras Pero 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 Las mejores Tijeras Hubieran sido Las de la cocina Y las estoy Lavando Entonces Por eso Por eso No No hay más Tijeras Sino estas Ok Lo que voy a hacer Es como Lo voy a pegar Así De un lado Y lo mismo Y lo mismo Del otro O sea Así Lo con De las dos Pestañitas Y ahora Lo vamos a pegar Listo Ya se pegó Me gusta Vamos a Deboarle Unos ojitos A ambos De una carita Para que no se vea Como tan Tan triste Ok La boca Va a ser Va a ser Esta línea Entonces va a quedar Muy chistoso Vamos a Pintarle Uno Por aquí Y otro Por ahí Muy chistoso Tiene que tener Un nombre Vamos a ponerle Como No Le voy a poner Unos dientes Una lengua Pero es que Su personalidad Se dañaría Porque su cara Tiene que ser Como Lo que si le podemos Hacer Sería Un Un Trajecito Acá Y ahora si Quedaría Y ahora si Quedaría Pero Tiene que tener Nombre Y obviamente No tiene pelo Es calmo Porque es Casi Como un huevo Voy a cortar Otros dos cositos Iguales Y esta vez Los voy a rellenar Con otra cosa A ver que tal Ok Ya quedó Esta está así Por este lado Creo que Sería su Boquita Y esta La quiero rellenar Con Puelitas De papel Aluminio De papel Cuatro Cinco Veinte Ocho Nueve Diez Creo que estoy haciendo demasiadas Bueno, porfa Y once Vamos a ver cuantas caben Porque la verdad Creo que van a caber Van a caber bien como unas cuatro Ok, vamos a ver con cuatro Que tal queda Me gusta muchísimo Voy a poner todas O para probar A ver que tal Ay, va a ayudar De ambas maneras me gusta mucho Incluso diría que con todas Suena un poquito mejor Sí, creo que lo voy a dejar con todas En este caso sí lo voy a pegar con otra cinta Porque No quiero gastar la nanotape Es que esa la conseguí por Amazon Y en Colombia No sé No sé bien dónde se consigue Seguramente La tengan en algún lado Pero yo no sé dónde Así que si tú sabes dónde Te agradecería mucho que Te lo pusieras acá abajo Y así yo La consigo Y pues no me valería tanto gastar la que tengo Vamos a pegarlo tal cual Así quedaría como Mira, te quieres casar conmigo Obviamente Este no se puede quedar sin ojos Aquí también lo vamos a hacer Van a ser hermanitos Casi Casi, casi gemelos Pero Uno es más chiquito que el otro Y suena muy distinto Este sí no usa traje Este no No es muy formal A ver Ok Son muy diferentes Muy muy diferentes Pero ambos me gustan Aunque yo sí diría Que a este Le hace falta Un poquito más de relleno Le voy a poner Ay, pero la cinta Pero no importa Porque Lo abro así Así por atrás Y le puedo meter más cositas Si me gusta Ay, ayuda a hacerle sal el relleno Es que si Este es más para hacerlo rápido Con un cienso Un poco más lentico Se me ocurrió probar Que tal sonaría Un poco de papel aluminio Con la bolsa de plástico Falta papel aluminio Pero yo creo que puede sonar bien No sabe Ok Entonces Este tamaño está bien Básicamente lo que se me ocurrió Es meter un pedazo de papel aluminio Adentro Yo voy a cerrar esto Y moverlo así A ver qué tal Ok Tenemos el papel aluminio Tenemos El plástico Vamos a Cerrarlo Voy a cerrarlo Voy a ver si esto Suena un poquito Como me lo estoy imaginando Lo voy a terminar de cerrar A ver qué tal Y aquí lo tenemos Aunque está un poco Como Con parches Es decir Está por todo lado Pero ahora sí Vamos a probarlo A ver qué tal Ok Ok Este me gusta Me gusta Pero no me encanta Los primeros dos me gustaron Un poquito más Por eso no significa Que te voy a descartar No te preocupes También te voy a poner Ojitos Ok Le puse ojitos Y una boca Y quiero que vean Que tengo Serios problemas Con encontrar La mitad Entre ojo y ojo Porque Le puse la boca Muy así Achada Pero está Está muy tierno Totalmente Lo voy a utilizar Sobre todo Para esos sonidos Que hago Como fuera de cámara Todo está muy feo No quiero que te vean Como cuando estaba Haciendo algo En la cámara Y algo suena De fondo Me sirve Me sirve Ok Seguimos con este Que La verdad A este le quería poner El arroz Y quería probar Ponerle Agua Pero entonces Vamos a ponerle Primero arroz Luego ponemos el agua A ver Que tal queda Esto es una buena Cantidad Vamos a ver Como suena Solamente el arroz Suena brutal Cuando pega Contra la tapita Ok Hay que admitir Que este trigger Que este trigger Así solo Sin agua Está bastante bien Pero yo también Lo quiero probar Con agua Así que es muy probable Que agarre Otro de estos Potecitos Y lo llene con arroz Y lo utilice Para videos Porque si me gusta Mucho Como suena así Vamos a ver Si el agua Lo daña O le da un plus O que va a pasar ¿Será que hay? Ven si a ver Probemos primero Con esta cantidad Y ya luego miramos Si le ponemos más Hay que cerrarlo Súper Súper bien A mí me gusta No sé qué dicen Pero me gusta Ok Pero se pierde Se pierde el efecto Del arroz cayendo En la tapa Así que Si tengo que hacer otro Solamente con arroz Pero este sonido Así Me agrada Bastante Y aparte que El tapping En medio Siempre Suena Súper bien Una mezcla Interesante Y el tapping En esta tapa También me gusta Mucho Me gusta Me gusta Me gusta Pero a este Este recipiente Hay que darle Un extreme makeover Porque todavía tiene El sticker De lo que era antes Así que hay que sacarlo Hay que sacar Todo esto Está pegadísimo Dios mío Díganme Díganme si eso No fue lo más Satisfactorio De la vida Salió Completo Y esto Quedó Súper limpiecito A este Le podemos poner Unos Corazóncitos Aunque No se ven Tanto Miren como queda Creo que este Este tendremos que dejarlo Sin mucha decoración O Podríamos poner Dentro Las frutitas Las frutitas Lo que pasa que El arroz Va a tocar Cambiarle el agua Porque miren como quedó Va a tocar poner Como un par de De lavadas Y ya cuando el agua Este más transparente Le voy a poner Las frutitas Adentro Le van a dar Un toquecito De color Súper lindo Ahora Ya para ir terminando Quiero probar A lo que vi Que ya mucha gente Ha hecho Y es hacer Un cuadradito Con esta cinta Y bueno Un cuadradito No Un cubito Y rellenarlo De slime Para hacer como Un squishy Entonces vamos a ver Que tal nos queda Voy a tratar De que todos Me queden Como del mismo Tamaño Como ven Bueno entonces Ya que tengo Seis pedacitos Así De la cinta Los voy a pegar Todos Como para hacer Un cubito Vamos a ver Que tal nos queda Ese cubito A ver Todo por el lado De la pega Como les digo Esta cinta Se pega O sea Es impresionante Lo pegajosa que es Tengo una relación De amor y odio Con ella Por eso No me tiene Pero más la amo Que la odio Obviamente De lo máximo Ok Así vamos Con nuestro cubito Por acá A ver Ay Dios mío Ay Ok Evidentemente Este me quedó Este de acá Está muy largo Así que Lo vamos a recortar Este pedacito De acá Es que se pega Hasta las tijeras Ay Quiero que sepan Que llevo Tanto tiempo Grabando Que se me apaga Una luz Pero ya Casi terminamos Y Ay Ustedes pueden creer Que lo iba a tapar Sin ponerle Esa daima Adentro Soy brillante Soy brillante Vamos a agarrar Una Y por la cantidad De slime Está por aquí Por ahí Y la voy a meter Aquí Yo creo que Aguanto un poquito más A ver Ay no Ok Ahí Ahí ya estaría El slime Por dentro Y Ahora sí Lo vamos a tapar No se imagino No sé cuánto Quería hacer Este Este squishy Lleva un tiempo Diciendo Ay tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Y ahora lo que voy a hacer Es sacar Toda la Pues el papelito De afuera Así Voy a sacarlo De todos los lados Vamos a hacer Me Nap ya quedo esta todo pegabosito esta muy pegaboso por aquí tenemos nuestro squishy porque tiene tanto aire por dentro yo creo que algo me quedo mal vamos a tratar de cerrarlo más para que no le entre aire yo creo que hay se le sigue metiendo aire volví a la luz y así está el squishy la verdad creo que si fallé un poco con el squishy como que debí ponerle más slime o no lo sé ustedes que opinan igual me gusta mucho como suena y bueno mis amores espero que este video les haya gustado mucho yo definitivamente me divertí mucho haciéndolo y si me gustaría me gustaría hacer más videos así porque tengo un montón de ideas que pues no me alcanza para meterlas todas juntas en un solo video así que nada gracias por haber llegado hasta el final te mando muchos muchos besitos y espero verte por aquí en un próximo 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 videíto bye bye bye